¿Qué puedo ofrecer a Dios? Tercera parte. Toda la vida es divina. Así que escoger a Dios no es renunciar al mundo. Eligir a Dios significa escoger a Dios utilizando al mundo, no en contra del mundo. Este es el significado de eso. Y cuando eliges a Dios estando a favor del mundo, no en oposición al mundo, no hay oposición. Solo entonces puedes escapar de la ley del efecto contrario. Cuando eliges eso a través de esto, entonces no hay oposición, no hay polaridad. Y cuando no hay polaridad, la mente carece de un lugar al que ir. No es que esté atada, no es que sea esclava, no es que la hayas forzado a permanecer ahí. Ahora no tiene dónde moverse. El opuesto no existe. para moverse, aunque no se mueve, porque ¿a dónde puede ir? Si se puede mover, se moverá, pues al moverse es su naturaleza. Y si creas la dicotomía, se desplazará al opuesto, se rebelará contra ti. Si no hay dualidad, si el opuesto no existe y has incluido el opuesto en lo divino, entonces ¿a dónde va a ir la mente? Se mueve donde se mueva, solo puede ir a eso. Por eso, si Krishna baila con una chica, baila con lo divino, porque la chica no está excluida. Lo divino no está en contra de la chica. Si lo divino estuviera en contra de la chica, la chica se convertiría en el diablo. Entonces la chica sería una tentación y surgirían dificultades. Cristo es incapaz de reír. Vive en constante tensión. Krishna es capaz de reír, pues no hay tensión alguna en él. Cuando todo es divino y cuando todo se transforma en una ofrenda, ¿dónde está la tensión? No tiene por qué haberla, y Krishna puede estar a gusto en cualquier parte. Incluso en el infierno puede encontrarse a gusto porque el infierno es eso. Te estaba diciendo que los Jainos han colocado a Krishna en el infierno porque él fue el responsable del Mahabharata, la gran guerra hindú. Lo han condenado al séptimo infierno, el más profundo, adecuado para los peores pecadores. Pero en cuanto cierro mis ojos y empiezo a imaginármelo en el infierno, no puedo verlo si no es bailando. Debe de estar bailando allí. Aunque esté allí, debe de estar bailando porque incluso el infierno es eso. Y no tendrá prisa alguna ni rezará para poder salir del infierno. No se esforzará en ello porque eso está presente en todas partes. No necesitas ir a ninguna parte. Y no necesitas pensar en ciertas premisas. Pensar en que sólo en ciertas condiciones, él es posible. Él es posible en toda condición. Él está incondicionalmente presente. Cuando seas capaz de concebir a lo divino como incondicionalmente presente, entonces se convertirá en el eso de los Upanishads. Entonces incluso en el veneno. Eso es. Incluso en la muerte. Eso es. Incluso en el sufrimiento. Eso es. Y no puedes irte a sitio alguno. O vayas donde te vayas, te vas a eso. Por lo tanto, eso debe ser concebido mediante el esto. Pues si no es así, la ley del efecto contrario comenzará a funcionar. Y toda persona religiosa tiene que caer bajo la ley del efecto contrario. A menos que lo comprendas totalmente, a menos que comiences a percibir que esta ley está en funcionamiento en todas partes, nunca crees extremos opuestos en la mente porque entonces serás víctima de tu propia estupidez. En el momento en que escoges uno como opuesto a otro, has cavado la zanja en la que vas a caer. Vas a ser hipnotizado por el opuesto. Todos estamos hipnotizados por el opuesto. Una sociedad se vuelve sexual si afirmas que el sexo es pecado. Entonces el sexo se torna romántico. Comienza a adquirir un halo de misterio a su alrededor. Un hecho vital tan simple. Tan solo por llamarlo pecado, se convierte en la zanja. Y solo porque se llama pecado, llama a lo que sea pecado y habrás creado un algo mediante el cual vas a ser hipnotizado. La auto-opinosis es ahora posible. Niega algo y ya has caído en la trampa. Lao Tse dice, una distinción de un centímetro entre el cielo y la tierra y todo queda separado. Una distinción de un centímetro entre lo bueno y lo malo y todo es separado. No se debería hacer distinción alguna. Por eso es por lo que la religión no es moralidad. La religión está más allá porque la moralidad no puede existir sin distinciones. Y la religión no puede existir con distinciones. La moralidad no puede existir sin crear el otro. Depende de la división en opuestos. El bien y el mal, y así sucesivamente. Así que Dios y el demonio no son parte de la religión sino de la moralidad. El concepto de Dios como opuesto al mal al diablo, a Satán, no es en realidad un concepto religioso. Es un concepto moral. Cuando por primera vez fueron traducidos los Upanishads a las lenguas occidentales, los eruditos se hallaron desconcertados porque no aparecía nada similar a los diez mandamientos. Que dicen, haz esto y no hagas esto otro. No había nada como los diez mandamientos y sin los diez mandamientos, ¿cómo puede existir una religión? ¿Cómo? Occidente no podía imaginárselo. Por eso, esos libros no fueron considerados realmente religiosos, porque no había discusión acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, y sobre lo que se debería y sobre lo que no se debería hacer. Y en cierto modo, esto era correcto. Si nuestro concepto de religión es como moralidad, entonces los Upanishads no son religiosos. Pero si los Upanishads no son religiosos, entonces nada es en religioso, porque la moralidad es sólo una conveniencia. Y la moralidad puede cambiar según la nación, según la raza, según la geografía, según la historia. Cambiará porque cada raza, cada nación crea sus propios sistemas. La religión no es una conveniencia y no puede cambiar de una raza a otra. No depende de la geografía y no depende de la historia. En realidad, no depende de la forma de pensar del hombre. Depende de la verdadera naturaleza de la realidad. Por eso la religión es, en cierto modo, eterna. Las moralidades son siempre temporales. Pertenecen a cierta época, a cierto tiempo y a cierto espacio. Luego cambian. Cuando pasa el tiempo, cambian. Pero la religión es eterna porque es la misma naturaleza de la realidad. No depende de tu forma de pensar. Esta religión pertenece a la realidad sin opuestos. Pero a la realidad se la excinde en opuestos. Según la vemos, la vemos dividida, porque el mismo hecho de ver la divide. Del mismo modo que un rayo de luz, un rayo de sol, se descompone al pasar a través de un prisma. Cuando la mente observa las cosas, estas son divididas en polaridades. En el instante en que observamos, dividimos. No somos capaces de permanecer en la realidad indivisa ni un solo instante. Te veo y ya te he dividido. Hermoso, feo, bueno, malo, blanco, negro, mío, no mío. En el instante en que te observo, la división se hace presente. La mente trabaja como un prisma y el prisma divide la realidad. Y si continúas escogiendo, serás una víctima de tu mente. Lo bueno y lo malo son caracterizados como tales por la mente. No elijas lo bueno como opuesto a lo malo, pero si lo haces, al final caerás en lo malo oponiéndote a lo bueno. Escoge el bien a través del mal. Conoce el mal a través del bien. Son uno. Siente esta indivisible unidad. Contempla la vida a través de la muerte. Contempla la muerte a través de la vida. No como opuestos, sino como uno, como los dos extremos de una misma cosa. Esto es lo que se quiere decir con eso. Y el sutra dice, la mente constantemente apuntando a eso es la ofrenda. La mente debe estar fluyendo hacia eso, constantemente, continuamente, sin pausa. ¿Cómo va a fluir la mente si haces de Dios algo separado del mundo? Tendrás que comer y te olvidarás, te olvidarás de tu Dios. Tendrás que dormir y te olvidarás, te olvidarás de tu Dios. Tendrás que hacer tantas y tantas cosas que Dios será siempre en constante conflicto. Por eso una religión que viva con Dios en oposición al mundo crea mucha angustia. Y las mal llamadas personas religiosas no es que estén constantemente esforzándose hacia Dios, sino que simplemente están esforzándose en tensión. Viven en angustia. Todos se vuelven contra de Dios, de modo que la angustia hace su aparición. ¿Cómo van a ser capaces de reír? ¿Cómo van a poder cantar? Todos se quedan un querer y no poder. Dondequiera se dirijan para descubrir a Dios, algo aparece como un obstáculo. El mundo entero se vuelve un enemigo. Los amigos no son amigos. Se quedan a medias. Se vuelven enemigos. El amor se convierte en veneno porque se queda a medias. Todo se convierte en un obstáculo. Eres obstaculizado desde todas partes. ¿Cómo vas a poder vivir en paz? No puedes. Incluso un simple hombre, un hombre del mundo es capaz de vivir más en paz que tú. Si tu Dios está en oposición al mundo, no puedes vivir en paz. Te hallarás en constante tortura. Desde luego, cuando la tortura es autoimpuesta, el ego se siente halagado y reforzado y por este motivo disfrutas con ello. Y cuando alguien comienza a disfrutar con sus autoimpuestos torturas, es que está loco. Ido no está en sus cabales. Te puedes convertir pues en un mártir de tu propia estupidez y puede que incluso otros te veneren porque hay gente que se siente muy feliz cuando alguien se tortura a sí mismo. Disfrutan. Son sádicos y tú te vuelves un masoquista. Te torturas a ti mismo. Eres capaz de torturarte a ti mismo sin descanso y te torturarás a ti mismo cuando todo el mundo esté en contra de Dios. Entonces la vida será una constante tortura. Todo es pecado y todo creará culpa y miedo y ansiedad y te verás envuelto constantemente en el caos. Te torturarás a ti mismo y te volverás un masoquista. Y siempre que hay un masoquista los sádicos hacen su aparición y lo veneran. Hay gente que se siente bien cuando alguien está sufriendo. Les gustaría hacerte sufrir, pero tú les has ahorrado el problema. Te estás torturando a ti mismo. Ellos se sienten bien. De modo que cada 100, 90 y 9 santos están simplemente enfermos. Existencialmente enfermos son masoquistas. Puedes venerarlos, pero te llevarán al infierno. Y en esto no consiste la religión. La religión consiste esencialmente en crear una vida extática. Una vida que sea una bendición, un gozo absoluto. ¿Cómo se relaciona pues esta ansiedad con el gozo? Son extremos opuestos. Los Upanishads dicen, ofrece tu mente a eso mediante esto, a través de cualquier medio. No crees obstáculo alguno, no crees el opuesto. Sea lo que sea que es, es eso. Y en verdad un milagro sucede. Cuando contemplo el bien a través del mal, el mal desaparece. Cuando digo que contemplo eso a través de esto, esto desaparece. Se vuelve transparente y solo eso permanece. El mundo deja de estar allí, pero somos aún incapaces de ver eso que allí permanece. El mundo desaparece. Por eso es por lo que Shankara afirmaba que es una ilusión. El decir ilusión o maya no significa que el mundo no exista. Solo significa esto, que el mundo no es una realidad, sino una imagen. Si eres capaz de observarlo en profundidad, Brahma se revela y el mundo desaparece. Si no eres capaz de ver eso, el mundo se vuelve mucho más real. Esta realidad emerge porque eres incapaz de hallar lo real. En el instante en que encuentras lo real, el mundo desaparece. No significa que dejen de existir las casas, las naciones, que no vaya a haber carreteras. No, esto no es lo que significa. Cuando Shankara dice que el mundo es una ilusión y que desaparece cuando eso es revelado, no significa que desaparezca como un sueño. No, desaparecerá en un sentido diferente. Desaparecerá cuando el oculto sea revelado, cuando la totalidad sea revelada. La gestalt cambia, toda la gestalt cambia. Bajo un nuevo modelo empiezas a ver diferente. El mismo árbol es, para un leñador, una cosa y el modelo, la gestalt, para un pintor es otra cosa distinta. Para un leñador puede que el verdor no exista porque solo se fija en la madera, en la textura de la madera. En sí puede ser empleada en evanistaría o no. Esta mente tiene una gestalt. Y en esta gestalt, según este modelo, puede que el árbol no sea verde. Puede que él no haya contemplado su verdor. Un pintor se halla en sus proximidades. Para él, el árbol es verde. Y me pregunto si sabes que cuando un pintor mira a un árbol, no ve solo verde, porque existen miles de tonalidades distintas del verde. Cuando lo ves, por lo general, todos los árboles son verdes, pero no hay dos verdes que se parezcan entre sí. Dos verdes son dos colores. Cada verde tiene su verdor propio. De modo que, para un pintor no existe solo un verde. Hay un verde A, un verde B, un verde C, muchas tonalidades, muchas individualidades. Un amante que está triste, que ha perdido a su amada, puede que no se percate del árbol. El verde puede aparecerle muy triste, y se le presentará con diferentes colores y tonalidades. No será capaz de percibir su textura, o puede incluso que eso le recuerde al cuerpo de su amada, no la textura del árbol. Y un niño jugando allí, y un viejo muriéndose allí, contemplarán una misma realidad. Su gestalt será distintas. Surgirá un árbol distinto. Habrá allí un árbol distinto. No es posible que un Shankara no vea el árbol sino solo a eso? Ni la textura del árbol, ni su verdor, ni la tristeza del amante, ni la alegría del niño, ni la pesadumbre del moribundo, nada? No es posible que un Shankara vea solo eso y no el árbol? Entonces el árbol se vuelve transparente. En una nueva gestalt, el árbol desaparece, y Brahma es revelado. Esto es lo que quiero decir cuando digo observa, descubre, indaga por todas partes en busca de eso. Y cuando comiences a percibir eso, por todo, tu mente no podrá moverse. El opuesto no existirá. Entonces surge la ofrenda. Solo entonces. Entonces has sido. Entonces has dado. No eres capaz de darte a ti mismo. Solamente puedes entregar tu mente porque tú puedes desprenderte de tu mente. Tú estás en eso, pero no tu mente. No puede estarlo. Y tú eres libre. La elección es tuya. Así que tú serás el responsable de nadie más. La responsabilidad es tuya. Por lo tanto, ser o no ser religioso es tu decisión. No te pierdas en lo innecesario, en si Dios existe o no existe. Es tu decisión. No tiene sentido el discutir si hay o no hay Dios. Es tu elección. Puedes decir que no existe, pero diciendo esto niegas una realidad mayor y el camino a ella. Puedes afirmar que existe, y diciéndolo, te estás abriendo una más grande realidad. Esto no puede ser probado. Si él existe o no existe. No puede ser probado, como hecho científico, porque si fuera probado, no existiría la libertad. Entonces la ofrenda sería imposible. Si se convierte en un hecho tan vulgar como cualquier otro, si se convierte en un hecho como lo es la tierra o el sol o la luna, si se convierte en un hecho ordinario, objetivo, entonces no serás libre de elegir. Por eso Dios no se convertirá nunca en un hecho científico y no podrá probarse si existe o no. Solo se puede decir esto, si lo eliges, te volverás diferente. Si no lo eliges, también serás diferente. Si no lo eliges, crearás un infierno para ti. Si lo eliges, te crearás una existencia extática. Él es irrelevante. Es tu elección la que cuenta. Tanto si Dios es como si no es, no tiene importancia. No vale la pena ni discutirlo. Lo básico, lo importante es que si eliges, te vuelves diferente. Y si no eliges, también te vuelves diferente. Todo depende de ti. Depende de ti el que deseas una existencia que sea puro miedo y temblor, pura angustia y muerte, un largo sufrir o bien desees un gozo. Una apertura, momento a momento, hacia un gozo cada vez mayor. De modo que la pregunta no consiste en si Dios existe o no. La pregunta consiste en si tú deseas o no deseas ser transformado y transportado a otra existencia. Y eso siempre será tu elección. Si todo el mundo afirma que Dios existe y yo lo niego, puedo seguir negándolo y nadie podrá obligarme a cambiar. Por eso es por lo que es una ofrenda. Es un ofrecimiento. Puedes ofrecer o puedes retener. Tú ya te has ofrecido, así que este no es el tema. Pero tu mente no ha sido ofrecida. Y este es el enigma. Que vives en eso, pero sufres. Tú estás en eso, pero sufres. ¿Por qué? Porque tu mente no está en eso y en realidad es tu mente la que sufre, no tú. Tú nunca has sufrido, nunca podrás sufrir. Nunca has muerto, no puedes morir. Pero tu mente sufre, tu mente muere y nace. Y muere y sufre y sigue sufriendo. Esta mente ha crecido demasiado. Ofrécela a eso y llegarás al punto en el que siempre has estado. Realizarás eso que es tu naturaleza. Buda fue interrogado. ¿Qué es lo que has alcanzado? Cuando hubo alcanzado el Nirvana, cuando alcanzó la iluminación se le preguntó. ¿Qué es lo que has alcanzado? Buda dijo. No he alcanzado nada, solo aquello que ha estado en mí siempre. Más bien, al contrario, me he desprendido de algo. No he alcanzado nada. He perdido la mente que estaba en mí y alcanzado eso. Que estuvo siempre conmigo, pero que debido a esa mente no podía penetrar, no podía verlo. Es tu elección. La pantalla de la realidad es nuestra elección. El ocultar la realidad es la mente. Esta vida de miseria lo es por decisión nuestra y nadie más es responsable. Y tú puedes continuar durante vidas junto a ella. Has seguido así y puedes seguir junto a ella durante vidas enteras. Y nadie podrá separarte. Y nadie podrá tirar de ti. Porque esta es tu libertad. Solo tú puedes salirte de ella y puedes saltar en el momento en el que lo decidas. Así que no pienses más en términos tales como, al haber estado viviendo durante tantas vidas en esta ignorancia, ¿cómo voy a salirme de ella en un instante? Puesto que he vivido tantas y tantas vidas en ignorancia, ¿cómo lo voy a hacer? Eres capaz de salirte en cualquier instante porque todas esas vidas fueran tu elección. Cambia la elección y todo cambiará. Es algo así. Si en esta habitación ha habido oscuridad durante muchos años, dirás, ¿cómo voy a poder encender una vela en ese mismo instante? ¿Ha estado tan oscuro durante tanto tiempo? Durante años ha estado oscuro. ¿Cómo va a dispersar la oscuridad en un instante una vela encendida? Tendremos que esforzarnos durante años y años y la vela tendrá que luchar también durante años y años. Solo entonces podrá ser dispersada la oscuridad. Porque la oscuridad tiene un pasado. Tiene una historia. Tiene un gran, un profundo arraigue. Pero enciende la luz y la llama desaparecerá. La oscuridad no tiene tiempo. Tiene solo duración. Por duración quiero decir que no se va apilando, así que no puede adquirir espesor. Un instante de oscuridad tiene el mismo espesor que un año o un siglo de oscuridad. No puede engrosarse más. No puede acumularse y no se acumula cada instante que pasa. No puede volverse tan gruesa y tan densa que una luz de una vela no puede penetrarla. Permanece la misma. Solo tiene duración una simple duración sin que vaya adquiriendo grosor. La ignorancia es simplemente como la oscuridad. Solo tiene duración. Puedes permanecer en ella por siglos, por milenios. Y simplemente es una decisión instantánea dejar de estar ahí. Es como la luz. En el instante en que la luz se hace presente, la oscuridad deja de estar allí. Y la oscuridad no puede decir, esto no es como debería ser. He estado aquí durante muchos, muchos siglos y esto no es lo correcto. He permanecido aquí y he tomado posesión de este lugar. Se ha vuelto mío. No puede decir nada. Cuando la luz aparece, la oscuridad simplemente desaparece. De este modo llega la iluminación. Llega el ofrecimiento. Eres capaz de ofrecer en cada momento. Tú decides. Pero la ofrenda debe ser total. Y solo puede ser total si no divides la realidad. Afirma la vida como divina. Afirma ambos extremos opuestos como eso. Entonces, te muevas o no te muevas, no puedes ir a ninguna parte. O dondequiera que vayas, te encontrará eso. Esto es una mente apuntando continuamente. Y esto, dice el Upanishad, es la única ofrenda. Todo lo demás son falsos sustitutos. Gracias. Gracias. Gracias.